bienvenidos al estudio de la palabra de dios en la sección titulada los cuatro títulos de los 144 mil y estos títulos lo encontramos en el nuevo testamento registrado directamente en primera de pedro el capítulo 2 el versículo 9 y vamos a numerar estos títulos número 1 linaje escogido número 2 real sacerdocio número 3 nación santa y número 4 pueblo adquirido por dios a quien se aplica estos cuatro títulos es la pregunta vital en nuestra sección y para la respuesta vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía la sierva del señor elena g de juay testimonios para los ministros en la página 422 los elegidos de dios son un linaje escogido un pueblo adquirido por dios una nación santa estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va entonces lo que dice elena g de juay es que los títulos registrados en primera de pedro 2 9 se aplica a aquellos que siguen al cordero por donde quiera que va si encontramos quienes son los que siguen al cordero sabremos a quienes se aplica los cuatro títulos para ello vamos a leer lo que la biblia dice apocalipsis 14 el versículo 4 declara son los que siguen al cordero por donde quiera que va entonces según el contexto vemos que los que siguen al cordero a cristo son los 144 mil por lo tanto los cuatro títulos registrados en primera de pedro 2 9 se aplica directamente y perfectamente a cada uno de los 144 mil por lo tanto es nuestra motivación más grande ser uno de los 144 mil para que para usted y a mí se aplique estos benditos títulos ahora es interesante descubrir juntos porque cuatro títulos directos a los 144 mil y la respuesta sencilla es que ellos tendrán una misión mundial porque el número 4 significa algo mundial por ejemplo apocalipsis capítulo 7 el versículo 1 menciona los cuatro ángulos de la tierra lo que significa el 4 algo mundial porque los 144 mil realizarán una obra misionera mundial por eso se le aplica a ellos los cuatro títulos y cuál será la obra misionera que realizarán ellos apocalipsis el capítulo 7 el versículo 3 dice directamente sobre los 144 mil y se les llama siervos de dios si son siervos tienen una obra una tarea un trabajo que realizar apocalipsis capítulo 7 el versículo 4 dice el número exacto de estos siervos que tendrán una tarea especial dice y hoy el número de los sellados 144 mil entonces ellos realizarán una obra misionera y el resultado del trabajo a nivel mundial está registrado en apocalipsis capítulo 7 el versículo 9 donde dice y después vi una gran multitud que ninguno ni usted ni yo podía contar entonces vemos que el fruto de la obra misionera de los 144 mil será una gran multitud de convertidos de los católicos de los presbiterianos de los metodistas de los bautistas inclusive de la iglesia satánica que se van a convertir a la verdadera religión a la verdad presente de ese entonces qué maravilloso será ese día por lo tanto acuérdese tenemos una meta que alcanzar los cuatro títulos para primero hay que ser uno de los 144 mil y tendremos estos cuatro benditos títulos hermano y hermana sé que usted ama la verdad por lo tanto denle me gusta a este vídeo para obtener resultados en favor de la obra misionera también déjenos su opinión en la sección de abajo si no quiere escribir tanto sólo escriba 144 mil porque sería la señal que usted quiere ser uno de estos 144 mil escriba en la sección de abajo sólo el número 144 mil y por favor seguidamente puede ponerle pausa al vídeo y compartir en sus distintas redes sociales así sólo así haremos obra misionera juntos y saben dónde nos veremos en la cumbre del montesión muchas gracias hermanos y hermanas gracias por llegar hasta aquí la agencia misionera con sede en guatemala les proporciona tres cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días juntos podamos dar el fuerte pregón el primer curso totalmente gratis es el testimonio de jesús que consta de 22 lecciones 100% bíblicas temas como los 144 mil el juicio de los vivos reflejado en esequiel 9 la serie de las resurrecciones sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día con pura biblia comprobamos estos temas también como los siguientes el reino premilenario muy pocos lo conocen el tema del tercer elías el tema del don profético etcétera son 22 lecciones 22 temas para que usted se prepare con pura biblia y el segundo curso se titula daniel el perfecto arte profético donde su servidor ministro enoc martín explico capítulo por capítulo del libro profético de daniel que consta de 12 capítulos nivel avanzado donde utilizamos lo que es la biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas y el tercer curso se llama apocalipsis el perfecto arte profético donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y todos los libros de las santas escrituras acá nivel avanzado con biblia y espíritu de profecía le explicamos temas como los siete sellos las siete trompetas etcétera etcétera yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento como lo puede solicitar a través de vía whatsapp a nuestro número personal ministro no martín el signo más 502 42 29 77 86 tiene algún costo los libros no son absolutamente gratis para usted llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos gracias